Esa, la tierra del Inca, que el sol ilumina porque Dios lo manda y que es Dios a la gloria, le cambió de nombre y le puso Perú. Los hermanos uruguayos, a través de Rubén Rada, expresan Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país. Como uruguayo quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil, tomarme un mate, bizcochear, chistarle al guarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Chile, a través de sus hermanos Canción del Sur, expresan Siento el arrullo de tu calor, noches y luces traen la voz del firmamento. La cordillera, alta me espera sobre las nubes, vuela el aliento sobre las nubes, vuela el aliento. Los hermanos españoles, a través de Joaquín Sabina, allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. En Italia, Domenico Moduño expresaba Pienso en sus sueños parecido y no volverás más, y me pintaba las manos y la cara de azul, y me improviso, el viento rápido me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. Desde Bolivia, a través de Bonanza, expresan Yo vengo de la tierra que me dio la vida, canciones, alegrías, amor, fantasía. Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna, la cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas. Yo soy de Bolivia, del Valle, de selvas, de piedra y arcilla. Desde Paraguay, los hermanos paraguayos, a través de Aparicio de los Ríos, expresan A ti, bella Asunción, yo te distingo, vibrando toda mi alma de emoción. Yo soy dulce Asunción, igual que un hijo, que quiere darte un beso en su canción. Es grande en Paraguay, mi cariño, conozco de tu gente su bondad, son buenos consecuentes como amigos, por eso yo los quiero de verdad. Y me tomé el atrevimiento de Argentina a representarlo a través de un verso de Argentino Luna que dice, mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi.